Este avión de Ryanair que ven aterrizar lo hacía esta mañana en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote procedente de Londres. Y lo hacía casi vacío, así lo confirmaba este pasajero del vuelo salido del aeropuerto de Stansted. El avión tiene una capacidad para unas 200 personas más o menos y vendríamos como 50 personas en todo el avión, venía casi totalmente vacío. Reconocen los pasajeros que se han tomado medidas de control tanto en el aeropuerto de origen como en el de llegada. Vivo en Londres y estoy residiendo allí y hoy ha sido mi primer viaje a Lanzarote después de dos años. Hemos pasado un control de seguridad, un control de temperatura a la salida de Londres. Nos han hecho rellenar un formulario, la compañía Ryanair que nos ha enviado por correo electrónico. Y al llegar aquí a Lanzarote también nos han hecho una temperatura. Un viaje normal, tranquilo, mascarilla, todo el mundo con mascarilla. No nos podíamos quitar la mascarilla durante el vuelo, pero por el resto bien, genial. Una hora antes llegaban estos turistas en un vuelo de Ryanair procedente de Dublín, Irlanda, en el que viajaban solo 17 personas y en las que la gran mayoría son residentes en la isla o tienen una segunda residencia. Es decir, todavía no llegan turistas y no se espera una cantidad de visitantes aceptable hasta mediados de julio, cuando Jet2, principal operador británico, comience el masivo traslado de turistas.